El productor de música DJ Khali por pedir que lo cargaran para no ensuciar sus tenis. Bueno, se ha vuelto viral donde se aprecia al productor de música pedir a uno seguridad para que lo cargaran. Ya así no ensuciaron unos tenis Jordan que él andaba usando. DJ Khali para quienes no saben pues es un destacado. Pero no importa, pues está yo. Con seguridad que yo le pago, cárganme hasta allí. DJ Khali es un productor y DJ, ¿verdad? Que es multimillonario, un tipo que incluso creo que es embajador de los tenis Jordan. Puede ser el guitarrita de aventura, pensaba yo. Puede ser el loco de aventura. Lo que pasa es que él es de la descendencia india. No es árabe. Árabe, árabe. Entonces tiene ese feeling, pero es un tipo radicado allá en los Estados Unidos que tiene mucha influencia en lo que es la música americana. Y el tipo también es sobre los tenis. Ellos tienen asociaciones con la marca. O sea, son como lo que hace J. Barbie con los Jordan. Lo que hace Boney con Adidas. Tú sabes, son como, ¿cómo se les diría? Son patrocinados por esa marca. Entonces, él tenía unos tenis súper exclusivos. Incluso cuando ven a ver esos tenis no han salido en el mercado y él los tiene puestos. Y él, aparte de que él tiene su cuarto, le paga su seguridad para eso. Decidió que lo cargaran para no ensuciarlos. Porque son de esta gente que la marca tienen. Para como tienen demasiada influencia, la marca lo eligen a ellos. Para cuando van a hacer un tenis, se lo ponen dos o tres semanas primero a esos artistas. Y él quiso hacer su paquete con eso porque él puede. ¿Me entiendes? Es que puede, puede. Eso no es nada. Eso es tontería. Y eso ha continuado también. Yo ando hoy con mi cagabazo. Mírenlo ahí. Eso no tiene nada que ver. Ese es el hombre que lo... ¡Ey, falta de hielo! Ahí va, lo busca. Francisco no cagabazo. ¿Cómo así, Francisco? Francisco, un locutor de aquí, compañero de nosotros también. Y ve mi seguridad ahí también. Francisco de León, la gente de... ¿Cómo te le gusta? Le digan, compro urbano a la gente. O sea, gente mía, son gente de... El único mudo que habla. Eso no tiene realmente nada que ver. Eso puede ser más una estrategia de marketing para promocionar precisamente los tenis. Es una estrategia de marketing y para eso mismo para... Exacto, porque es que eso puede ser incluso hasta parte del show. No, es parte de la promoción del tenis. Porque si tú te fijas, no pueden decir que fue de que para ensuciar los tenis porque no se ve en ninguna parte lodo y demás. Ah, aunque en una playa. Y lo de esa. Ah, bueno. Con la tierra, a la arena. Bueno, bueno, bro, ya yo le voy a decir algo. Si yo tuviera la posibilidad de hacerlo, también lo hiciera. Porque la base, si hago en la vida que yo odio, es lavar tenis. A mí esa vaina me da grima porque se me pela toda esta cosa aquí. Y eso no es fácil. Sospecha. Usted va a trabajar conmigo en Semana Santa porque me voy a andar en la playa porque no se me va a llevar cagado. Me va a llevar cagado. Para que no se me dañen los tenis. No se me dañen los tenis. ¿No puede conmigo? Ah, no puede sospechar. Anda, ya. No, pero yo entiendo que son unos tenis exclusivos y quiso cuidarlo y aparte de hacer marketing con eso. Es verdad, porque está súper viral. Mira dónde estamos nosotros hablando. No, ya eso es algo increíble. Ya tendencia mundial. No, porque como te digo, el tipo tiene una influencia bien grande. Pero es raro ver a DJ Kidd en esta vuelta. Es porque es raro. No, no, porque es que no es típico de él. O sea, no es típico de él hacer ese tipo de cosas. O sea, nunca lo he visto en esa checha de que lo caguen por un hotel y que sé yo qué. Yo nunca lo he visto en esa checha. Yo no estoy hablando, pero ustedes no saben si estaba también analizando a ver qué se siente estar en los brazos de dos hombres, dos morenos que lo caguen, practicando y eso. Diga, a ver. Bueno, no puede estar tampoco por todo. Hay que buscarle, me da al líder. Qué gordo de naturaleza, tú sabes la libra que empece, sí, hombre. Mira, cuando está ensayando eso, moreno. Pero yo con dinero no caminar a pie. Diría el doctor Fadu, cuidado si rebala. O sea, el niño es un maletín en el tenis hasta el escenario, ponerse en el escenario. No te imaginas. En un backstage que hay en el escenario. No, pero un tenis exclusivo, no viene a ver ni a salir. No, pero ya porque quiere que lo vea tú, hay que pase por ahí lado, pero lo voy a poner yo escondido en backstage, ¿no? Como lo vea desde que yo llegue? No, pero así no, hombre, así no. Pero nada, eso de DJ Kelly, que es sutil y sus cosas. Que va a dejarlo quieto, que tiene cuatro, hace lo que quiera, señor. Bueno, ¿con qué seguimos ya? ¿Nos vamos a la pausa? Vamos a la pausa, muchachos, y regresamos en breve con muchísimo más contenido aquí en Los Sosobrosos.